La Lola Ay, Dios mío, si yo pudiera Consistarte, corazón, y aguardarte mi pasión Para así borrar mi pena Tú eres la única en mi vida Que alumbras mi porvenir Porque me curas la herida Y no me dejas sufrir Ay, Dios mío, si yo pudiera Consistarte, corazón, y aguardarte mi pasión Para así borrar mi pena Tú eres la única en mi vida Que alumbras mi porvenir Porque me curas la herida Y no me dejas sufrir Música Música Tienes que quererme corazón Vivita mía tienes que quererme Tienes que quererme corazón Ay, quiere, me morena, te adoro Tienes que quererme corazón Ay, 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 que yo te quiero Tienes que quererme corazón Mira que tú eres mi lucero Tienes que quererme corazón Y no me quieres porque me muero Tienes que quererme corazón Corazón te quiero, corazón, te adoro Tienes que quererme corazón Porque siempre eres mi amor Porque siempre eres mi tesoro Tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón El doctor Jesús M. Leal Música Tienes que quererme corazón Vivita mía tienes que quererme Tienes que quererme corazón Ay, quiere, me morena, te adoro Tienes que quererme corazón Ay, 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 que yo te quiero Tienes que quererme corazón Vivita mía tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón El sabor de la nueva banda de Chico Cervantes Ay, 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 ay Gracias.